hola buenos días bienvenidos a mi canal el canal de raúl hoy ya estamos a final de mes y bueno pues estamos ya en verano y estamos en el monte monte la zona oeste de madrid y este sitio me gusta porque es una vaqueriza aquí antiguamente pues estaban las vacas está todo derrumbado no hay vacas en pleno monte y ésta es canal de agua una canalización de agua que nos vamos a acercar porque me interesa que lo veáis de cerca bueno aquí lo podemos observar vemos como aquí mismo los espárragos ya se han convertido en esparragueras para que el próximo año salgan por todas estas tarzas que hay por este canal que tenemos por aquí como podéis observar hay plantas silvestres por todos los lados este es el canal la canalización de agua que se ha mantenido en pie nos ha derrumbado todo lleno de plantas plantas silvestres que son interesantísimas porque hoy que me he venido al al monte pues he observado unas plantas éstas empezaron en primavera a salir y luego empiezan a crecer a crecer y prácticamente superan los metro son muy altas y luego ya caen por su propio peso pero caen para dar sustento o alimento a la tierra bien pues estas semillas que tenemos aquí me ha dado por cogerlas y probarlas y ya que no sabéis a qué sabe pues sabe como si estuviese tomando una naranja increíble verdad voy a informarme de a ver qué planta es que planta silvestre y lo pondré en los comentarios para que lo sepáis venir aquí al campo escapar de lo que es la ciudad y escaparte de esa matrix que no deja de ser una matrix donde siempre ves a las mismas personas las mismas costumbres y despejaros y oír pues como oís ahora las chicharras ahora en verano si pues otra época oiríais más los pájaros como ya colgado en otros vídeos y respirar lo que es una mezcla de olores impresionantes antes de empezar el vídeo viene un viento que es como que acaricia tu cuerpo da gusto venir y empezar a oler un pino como huelen en verano como desprenden esos olores o cualquier planta que desconozco o matorral esa ráfaga de viento que te acaricia y qué es agradable y sentirla y claro cómo no amar tu cuerpo y cómo agradece esos esas caricias que vienen del exterior en plena naturaleza en definitiva estar en pleno contacto con ella bueno seguimos viendo lo que es la vaqueriza lo que fue vaqueriza en su tiempo esta es la zona donde he estado parando al principio y bueno una sombra una botellita de agua no hace falta más para desconectar la sombra de este árbol joven y a seguir intentar desconectar e intentar no estar en las redes sociales tanto tiempo como facebook instagram etcétera yo solo me dedico a grabar vídeos para daros información y que podáis hacer esto que de verdad os viene muy bien para vuestra salud para vuestra mente vuestro espíritu para encontrar esa espiritualidad que nos la están quitando en este sentido la estamos perdiendo nosotros mismos con tanta tecnología y tanto pensar en el prójimo y lo que dice uno y lo que dice otro eso es lo que quieren que nos dividamos que no evolucionemos espiritualmente con esto conseguiremos comprender más ser más conscientes respetar más el medio en el que vivimos que es este planeta no es nuestro tenemos que vivir y saber vivir con él y entre otras cosas claro y luego ser mejor persona más buena con el prójimo sin justificar tus fracasos hacia los demás como si la culpa lo tuviesen los demás todo esto es una evolución espiritual que ahora mismo en la época de acuario que hemos entrado empieza el despertar si os dais cuenta lo que ha pasado ahora todavía ha servido para poco porque parece que volvemos a las mismas andadas han aprovechado esta cuarentena estos 40 días para hacer obras más obras más carreteras desarrollar más la organización sin respeto al medio ambiente con el fin el único objetivo de ganar ganar más dinero ganar más terreno al planeta hacerle más daño al planeta en definitiva por mucho que lo quieran maquillar y quieran decir que es medioambientalmente sostenible todo lo que hace todo está lleno de obras por lo menos por aquí en la zona oeste de madrid bueno aquí con esta brisa de aire que me está dando me despido hasta el próximo vídeo esto es como elegir verdad la película de matrix que pastilla quieres elegir el despertar ver la realidad o seguir viviendo en una ilusión holográfica yo lo tengo muy claro yo elijo gracias, 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 gracias